Bueno, eh, Fran, mañana es cosa. Yo creo que lo hago de mapa. Katia, háblame, a ver cómo me sale tu volumen, porfa. Hola, bonita, ¿qué pasa? Hola, corazón, voy a bajarte que estás muy potente. Bueno, vamos a ver. Una granja, intermedio. No, no, perdé. Espera, por los tobos, que estamos cuatro, ¿sabes? Bueno, pero todo. No vaya a poner cuatro micros, pero... Lucas, Lucas, viene conmigo, dale. Eso está bien. Bueno, digáis. Dale, Katy, a... ¿Qué ha puesto? Una granja. Estamos cuatro. Ya, dale a tu hilito cuando es eso. Bueno, bueno. Pero... Yo te tenía que haber puesto otra. ¿Por qué, primo? Pues, bueno, ya está. Nada, pues es parar, ¿no? Por ahí... Pero bueno, venga, ya está, venga. Venga, otra. Ya está. Dale. No, que no, tampoco te va a ir con Lucía. No, que no, tampoco te va a ir con Lucía. Recuerda, para hablar... De nuevo, de nuevo, a la UB. Para hablar de la red, de nuevo, a la B. ¿Se la ha pillado o qué? No, no. Aunque la Lucía le tarda un poquillo porque tiene un tipo duro normal. Vale, pues eso se pega golpes, digo yo. No, 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 no. No, es solo a la uña, dando la mesa. Ya, ya ha salido. Mira, está ahí frotando. Oh, nene. Pa' lo ver. Uy, qué tiempo va maravilloso, ¿no? Sí. Ah, increíble. Bueno, a ver, eh... Katy, cógete tú el mandito este. Katy, ¿qué te atacaste, Nenu? ¿Has visto? Ese mando decía esta noche. Sí, por fin, que me gustaba. ¡Oh, sí! Ha bebió leche de almendra. Sí, de ciruela. Ven, ven. Me coge a ti, por fin, que me gusta. Katy, el K2, esto que está al lado de la radio, que parece un mando con cinco luces. Venga, Lucía, cógete... Cógete una linterna. Ay, una vez. Ahí, Katy. Katy, aquí. Ahí. Es fe de tuya. Al lado del libro. A la quiera del libro. El K2 ese. A la E. Vale. Ahora cógete una linterna. Esto que está en mitad a la derecha, eso negro. La espiribola la he cogido yo ya. Ah, vale. Pues cógete, por ejemplo, un K2. ¿Otro? Ya coge un K2, ¿eh? La Katy lo lleva. Ah, pues cógete un Líder, ya está. A ver, nos vamos a separar, que se vaya a que coja ya un K2. ¿Qué nos vamos a separar? Vamos a ver, Katy conmigo, tú con tu marido. No, a mí no me dejéis sola. Con él, que me haces cosas feas. No, no, eso es cosa tuya. Y Katy, cógete también... Venga, cógete un K2, Katy. La intenta... Para que quiera tirar tu libro, para que quiera yo un libro. ¿El que quiera que coja Fran? Espérate. Uy, cuchillo, abierto, lo he dejado. No pasa nada. Cogete tú... Una... Una cámara vídeo. Ya está. Yo de ahí. Vámonos, que el Paco está impaciente ya. Vamos. Sí, cógete también esto. Mira. Esto. La GoPro de ahí. Vale, vamos. ¿Dónde está ahora? No lo he visto. Ponte, Karen, si quieres, ponte la cámara. Con misión nocturna. Por la interna, a lo que tú quieras. Vale, yo iré. Vale, venga. ¿Esto con cortijo? Sí. El cortijo jurado. Sí. Qué gracioso. ¿Y el jabalí? Bueno, pues espérate, que no me he cogido la cámara foto. Igual, cógete el hueso, primo, si no me van a dar una mierda. Katy, ven conmigo, más para arriba. Fran, no te pierdas. ¿Dónde está Fran? ¿Dónde está mi marido? Y mi... Tu marido está abajo. Danos una señal. Danos una señal. Esta habitación es más grande, ¿sí? Katy, tú con la cámara. Como la nuestra. Si usa la cámara, quítate la linterna. Jálate. Mariqui, esto se... Ya, palpa. ¿Y cómo me quito la linterna? Sí. Ponte la linterna, apágala y cambiete a la cámara. ¿Qué te explica cómo? Con la rueda de ratón cambiete a la linterna. ¿Qué te va a hacer? Ahora apagala con el segundo botón de ratón. Ahora cambiete a la cámara y segundo botón pone la versión nocturna. Que es mejor, pues, si vemos orbe, ¿sabes? Eh, he oído tirar algo, ¿eh? ¿Dónde arriba? Arriba, primo. Sí, por aquí cerca me aprecio y oí algo. Tiene pinta de que está arriba porque por aquí abajo no marca nada. Aquí no habla el cabrón, este. Vamos para arriba, ahora. A ver, a ver, no encendí la luz, es que estoy buscando orbe, hombre, ¿eh? No sé, ahí. Ahí es que sé. Hombre, claro. Oh, madre mía. Mirad, qué barbaridad. Vamos conmigo a la cámara. Ahora te espero a la salida. Aquí tampoco está. Es verdad, espérate, espérate, claro, que estamos jugando en modo intermedio. Bueno, hasta que suba la internet la luz está por el rey. Bueno, le digo, lo de la temperatura está por el rey. Lo crea, ¿eh? Sí. Tres minutos, vamos a provocarlo. A ver, ¿cómo se llama? A ver, responde a todo, se llama James Robinson. Hasta luego. James. James. James Robinson, ¿dónde estás? James Robinson, está en la guardilla. ¿Dónde, dónde antes? Escucho yo algo, ve. Kathy, coge el K2. K2, eso que parece un mando. Ahí, segundo botón. Segundo botón. Y a ver si ve, a ver si sube de eso. Pero pone la linterna, ¿verdad? Si pone la linterna, a ver. Enciende la y cámbiate. Ahí. No sé si lo tengo encendido. Sí, la luz verde encendía. Segundo botón otra vez. Ahora está encendido. Ah, ahora. Eso, si hay actividad fantasma, pues podemos medir el grado de actividad. Aquí está, 5 grados. Vale. Sí, está atragado. Está en rojo. A ver cómo es en rojo. No. Creo que sí. Naranja. No, guapo. Está en verde. A ver, tira lo anda. Y lo cojo. A la G. Bueno, ¿qué está aquí? Bueno, ir tirando cosas aquí. Van a la linterna y vamos por cosas. ¿El K2 lo suelto también? Sí, suelto ahí. Y ahora ya... Lo... Ya no tracusas. Ah, mira. Tal, prueba a hablar con el tribo, que se le comunica con todo. Espera, ya la he cumplido. Suelta la esa que es mía. ¿Dónde estás? ¡Eh, te ha hablado! Ha visto lo que ha dicho. ¡Hachó! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tenemos que ir, ¿vale? ¿Estás aquí? Está de lucha. Páralo, páralo, páralo. ¿Quedas a Lucía? Tu amiga... Es que tu amiga es Lucía. ¿Dónde estás? Dime algo. Tiene una voz de macho. Manifiestate. Manifiestate, papo. ¡James! Eh, Katy, ven. Te ha guardado como una para esconderte. Mira, con el botón izquierdo... Deja pulsado y puede mover la puerta, ¿vale? Vete... Pulsa la puerta y la cierra. Pero tiene que apagar la linterna. Si se ponen acá... Y si no ha salido, ¿vale? Bien. Es un buen sitio para encontrarse. Ahora, ahora, ahora te digo otro sitio. Ahí detrás el sofá, ¿vale? Sí. Vale. Que guapo. Sí, tú, tú corre. Si no es un Revenant, puede... Te da tiempo a correr. ¿Cómo estás? A perder, chiquilla. Si estás la pobre, estás. Ah, vale. Anda, ven conmigo, ven. Mira, aquí atrás... Vale. Aquí atrás me puede meter, mira, aquí. La agacha... ¿No lo ha oído? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí la agacha. Aquí atrás, la mete. Siempre con el oído para caer. Siempre. ¿Vale? Venga, mira. Oh, la ouija. Abajo. El truco es que ya te le subiste. Aquí atrás me te puede encontrar. Aquí atrás. Sabes, el truco es que es como si jugara a la incondite. Aquí te de subiste. Que a mí no me da tiempo a aconderme. Me voy a quedar tola y ya vamos. Vamos, acaso. Vamos, ven. Sí, quédate un poquillo. Quédate un poquillo. Quédate la gordura. Eh... Cati tiene 44. Nos debemos todos tomar una pastilla. Venga. Te las podemos llevar ellos. Las pastillas. Ah, con la bonita, moquillada. Ah, vale. Un lado, un lado. Cati, tómate un pasta moderoso. Empastillao, venga. Empastillao. Cogelo. Y pa mí no me dejáis nada. También me dejáis nada. Cambiaste la pastilla y segundo voto. Yo, que soy uno John King. ¿Qué? ¿El libro? El libro. Qué rica. Cogete, Katy, las dos cruzas. O la que pueda, cogete. Muy bien. Venga, eh. Si puedo coger la otra, cógetela. Quédate, moriré para los dos, ¿vale? No puedo coger la otra. Pues... Callaba. Pinterna cámara. La cámara la van a dejar aquí, así que grande. A la jefa a tirarla. Cogete, ¿las va a cruz? Arriba. Vamos para arriba. La cruz ahora la tiran a su lobales. Más o menos donde tú veas que pille una zona por esa pared. Claro, arriba, arriba. Aquí no. Si, la cruz es para impedir donde... Es donde se puede aparecer el fantasma. No para que el fantasma pase por ahí. Ya para impedir que aparezca cuando ataque. Adiós. Primo. ¿Qué? Que si en este modo se cambia de habitación. No. ¿La tira aquí? No, no se cambia. No, Katy. Tiene que estar dentro de la habitación del fantasma. Hace 16 grados la habitación. No se puede cambiar en este modo, eh. Se habrá de mudar, se habrá de mover, se estará moviendo por la casa el fantasma. ¿Dónde está? Tira aquí una. Katy. Y por aquí otra. No sé, es que no te veo. Ahí mismo. Como no sabemos dónde se va a salir el fantasma, por lo menos no se pone donde queramos que va a aparecer el fantasma. ¿Qué, coño? ¿Qué pasa? Ya me he despegado. ¿Qué? Tu primo que ha salido de las cajas. Él verá qué estaba haciendo ahí. Ahí estaba dando a mi hijo borreo. Ahí estaba tocando las tetas. Ahora que es a ti. ¿No has visto que mamá ya tiene? Parecen dos muffins. No tenemos que dar que no me puedo ver en ningún espejo o algo, en la tetaca que tenemos. No, bolche. Para que haya de la rata. Fran, no te escucho. Dan una señal. Ponga el libro aquí. Dan una señal. Muéstrate, carapán. James Robinson. James Robinson. Manifiestate. ¿No hay orbe? No he visto orbe. No parías de hacer las luces. Yo no he visto nada, por lo menos. A ver. ¿Habéis dejado alguna cámara por ahí? Sí, aquí hay una cámara. Pero yo no he visto orbe. Aquí había una cámara. No, está aquí. Y esto es que se me apaga el monitor, macho. Me daño un coraje el monitor, duramente. Aquí. Aquí está. A ver, apaga la luz. Eh, a mí ha hecho algo. Eh, ha hecho... No hay una señal. No hay una señal. No se ven. No se ven orbes. Oye, pues va a ser verdad que se han mudado, ¿sabes? Que se han mudado de dónde. Eh, va a ser verdad que se han mudado a 21 grados, colega. No se ponen muda en este modo. Yo antes... A mí me marca un grado, primo. Ahora, ahora, ahora marca 5. Ahora marca 4. El tío mamón. Es que como se va... Como es un escenso muy grande... ¿Puedes escribir en el libro? Claro, es una señal. Escribe en el libro. A ver, también damos 4. Temos mucha cordura. Lo más normal que el fantasma no haga nada. Ahí estamos aquí 4. Si nos chorra, pues el fantasma se asusta. Vamos, James Robinson. Lucía, ya aguanta de ayer ese puñazo de tú. Y tenemos la cordura. Ya, porque depende del fantasma también. Hoy está perrillo. Katy, ¿qué has ahí? Por si me tengo que esconder. No, 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 no. Sí, sí, sí. Tiene que estar aquí de... De... Lo que mola Katy es intentar platicar, Luis. ¿Qué te habéis dicho de atacar? Yo no voy a esconderme. Podemos perder mi primo y yo. Nada, nada, tranquilo, tranquilo. ¿Qué ha hecho? Pero no está atacando, ¿no? Eh, se ha comido una de estas. ¿Qué ha tomado acá eso? Lo estoy buscando. ¿Dónde está? Me ha pillado. Me ha pillado. Me ha pillado lo que me ha visto. Ya. Ya. Si salgo también me muero. No, no, no. No, no. Porque como tú ya... Yo ya he muerto. El fantasma deja de atacar. Dos Se ha dejado la huella a la puerta se va a aportar a la luz, eso es un asilo, dile que Fran dice que tenía una cámara para que se haya cortado a la guaya, uy, ese que, ese que lo ha pasado, primo, pero si, parece que se ha caído de un quinto, estáis sin arca ya, estáis, estáis, la que tenía una cámara foto, que hay una huella en la puerta, todo eso, que hay una huella en la puerta, Fran, hay que sacar una foto, arranca la foto, eh, no tengo cámara, a ver si fuera a la cámara, si, estáничleado, ven doctor, ven богado, ven doctor, ven ci, ven Y se murió Primo, tú y yo podemos hablar, primo Sí, somos fantasma, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Para que me peguen un pollazo en el culo Mira, mira, Lucía Yo sigo oyendo como patro Puedo coger cosas de aquí Cosas que sean del mapa Primo, ¿dónde está? Está atacando Primo, lo podemos ver nosotros Sí, 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 Lucía, podemos verlo A verlo, a ver Me ha matado Se va a salir, dice Sí, se va a salir ¡Hátelo! Vamos a apagar los tres, tío Estoy yendo al camión Cá, tí, está muerta también Vale, te he dado, primo, no el directo Hay que ir, que es en pompa, eh Yo, yo soy Prá, hártelo Está tú solo, pero hártelo Tenemos otras pruebas Que hay dos Que probáis Primo, espérate Que estoy mirándome lo que tienes Ah, vale, vale Pero dime, dime que probáis A ver si puedo deducir Más o menos lo que es Lucía, ¿podés coger cosas Soportir a tu marido? Eh, mmm A ver, todo dos Hueca y espirí Ah, sí, pero Frank Eh, no me escucha a mí Quiero que hay un portal gay Eh, no, Lucía Tú, marido, no te escuchas Te escuchas en lo tuyo Nosotros no podemos verlo El fantasma cuando ataca A veces se pone en extraparente, ¿no? Y, portal gay Escritura Pues entonces Dos no hay, vamos Vamos, tío No tengo nada de No tengo nada de cordura, nada Absolutamente Pero ¿por qué me habla Si te estoy escuchando por el...? Ah, perdón Que dos no hay, dos no hay Dios ¿Estás a ti? ¿Dónde va? A ver, a ver si él tiene un alquilito, primo Yo hago una vuelta Venga a ver ¿Qué onda? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Mirad a casa Y aprended dónde En... 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 ¿Sabes? Mirad a casa Aprended dónde Enconterse Que es importante Y cuando encontráis Siempre La luz apagada Siempre Dice que dos no hay, ¿no? Yo no... Yo no he visto dos Yo no he visto dos Pues tienes que escribir por cojones, tío O lo mismo yo Oh, Dios Mira, mira, mira Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Es que llevo una hacha Ahí va Ahí va Claro A por el fran Para pegarle un bocado Busca Ataca 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 Parece que se ha dejado ya aquí la hacha tirada, ¿no? No, no Eso es... Eso es... Atrezo Sí, ha parado Sí, ha parado Ha parado Ahí está Vamos a que me den las payatas Si no... Si no va a ser lo que es No hay que hacer muchas pruebas Y cuál es la vez que entra Se ataca Bueno, vamos Vamos a poner Pottergate Todo Pusad la J y poned algo en el mapa Y poned en el libro O ence O Pottergate Lo que creáis Lo que os dé la gana Bien, prueba ¿Qué tenemos que poner? Un segundo Un segundo Un segundo Yo creo que vamos a ver Pottergate Oye, ¿está en Pottergate? Poné Pottergate Ya está Vamos, chicas Para el furgón Que nos vamos Sí Sí No lo escucho, cariño Estaba muerto Ya he sobrevivido A ver Que se va Que se va Que se va Que se va sin la gente, tío Pero bueno Pero bueno Se me ha faltado más Pues era por ¿Qué digo yo? Que le podría haber hecho una foto A nuestro cadáver Para pillar puntos, ¿no? Pero sí Y por qué no nos lo ha dicho Eh, bueno Si no hemos perdido nada Si Si tú hubieras muerto Se pierde Pero los demás No hemos podido nada O en el Lucía En el 140 Pero no tendría que mandar Mucha cosa, ¿sabes? Que te va a quedar Primo Si estamos en Nivel intermedio Hombre, claro Yo es que tengo Muchos Muchos niveles Vamos a poner Una casa pequeña Y por qué no le puedo dar A todo Ah, vale Porque todavía no habéis puesto Casi darle ya A todo ¿Cuándo qué era? Voy Lucía Es que le dieron Directamente, tío El nivel 144, ¿sabes? Porque me lo gané Es un bug Eso que Habría Yo creo Primo Yo creo Que eso Tiene que haber Algún usuario Que se llame Igual que ella Y se habrá Trastoscado En el DS Porque otra aplicación No hay Yo sé Bueno, chicos Volvimos de antes Coger los que De la gana Yo lo único Que sé Que tiene 9000 De dólares ¿Sabes? Sin hacer nada ¿Qué has hecho? Pues eso es lo que te he dicho Perdona Que no he hecho nada No habrás hecho tú Casi Cógete La cámara La cámara Toma Si quieres Esto Eso es para que le pongan La temperatura Para el COVID Si cógelo Te tendrás que agacharte Seguramente La foto intermedio ¿No? Sí Intermedio Pues con la fe De agacharse Nos llevamos Los de la huella Chicos Claro Importante Importante Ya lo cojo yo Pues ya lleva Tu marido Vale, vale Vamos Vamos Katy ¿Por qué no nos metemos En el colegio? Pues si Quiero ir a una granja Y morir No vaya a morir En un colegio Katy Me asustó a mi bien ¿Sabes? Danos una señal Me parece que se ve aquí algo Mira La huija Eh, puerta Creo que ha sido aquí La huija la han encontrado ¿Sabes? Creo que ha sido por aquí Aquí, aquí Ahí Sí, Cori Fenómeno Ven para lo que sirve el carro También La discoteca A ver la temperatura Katy ¿Qué está aquí entonces? Apunta en el suelo Mira, y aquí hay un hueso Quien se ha perdido La cadera Hay que echar una foto ahí La cadera 11 grados Sí, aquí dentro 14 grados 10, 15 Y aquí dentro Voy a ir a poner una cámara foto Vale Este tiene que estar por otro lado Que lo sepáis Voy a poner una foto Pero si estamos en intermedio Pero sí, bueno, sí Buscar pruebas Buscar pruebas Como orbe Y cosas de esas Aunque si ya Si ya ha habido actividad Que el fantasma es activo Y no pasivo Vamos, vamos Eso Se llama Steve Taylor Y se comunica con gente Que esté a sola Hola, Katy ¿Dónde estás? Fran, vete ¿Dónde estás? Tú no eres ¿Dónde estás? Katy, Katy Quédame cómo corre Vente a esta habitación, Katy Papata Aquí Hablale Pero vete Que se solo quiere Estar conmigo a sola Espérate Que no sé si es a sola Espérate Sí, que me lo ha dicho Tu primo ¿Dónde estás? Que me lo ha dicho Tu primo Sí Es a sola, primo Ah, vale Perdona Vamos saliendo Aquí de la habitación Está en la habitación ¿Dónde estáis? Está, porque se le acabo de preguntar A la Ouija Y me está diciendo Marriague Verrún Vamos El deseo de matrimonio No te contesta No, no le contestas ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahora después averiguamos Sí, está la habitación Ya está Ahora se me ha dicho La Ouija ¿Dónde hay Ouija? En la cama No, en la cama no hay Ouija Bueno Deja aquí la piripó Lo que tenía Lucía Y el de ese Y vamos a por costo Hola Pues Llévate la cruz Si quieres Yo me llevo ya una Una cruz Si quieres Yo me llevo ya una Tú llevas cruz Prima Si Vale Me voy a llevar Cogemos el incienso Para cabrearlo Eh Cógete Tu primero un libro Si Y la sal Por ejemplo Si, si Siempre dejarlo dentro De la habitación No la ponga al lado De la otra Deja una Un Pequeno espacio No, el baño Bueno, si Por si se aparece en el baño Porque el baño Ese tiene que ver Con el baño Y esa Y bueno, si Estoy adentro Estoy en el furgon Estoy Eh, no No, aún no Aún no Aún no Aún no Es esa Cuando tengamos aquí Cógete Ven Ah, vale Cógete A ver Mira, llévate Lo de incienso Que yo creo que ya se lo ha llevado mi primo Primo, ¿te lo llevas para allá El incienso? No Yo no Vale Pues Katy, cógete eso Es incienso La barra Tiene más hueco Cógete La barrita detrás de abajo Neón La aneone que hay abajo Tíralo ya Tíralo ya Y cógete eso Ahí Con la barrita de arriba Puedes cortar en el suelo Pero no la ponga Ahí Dándole a la G Vamos Enciende con el segundo botón Pero Lo enciende adentro Vale Que se puede captar Que no Vamos Ya va a cambiar Ya está puesta ahí No, le he tirado ¿Por qué? Espérate, espérate Espérate Ya voy yo A por la cámara Espérate Espérate la cámara de foto Un 100 Ahora llevo yo Primo ¿Qué dice Katy? ¿Algo más? Tirado aquí Tirado aquí en medio Voy a poner la sal ¿Vale? Tira el neón Aquí en medio también Katy El incienso tirado Madre mía Que lío estoy aquí ¿Dónde tengo que echar la foto? ¿Qué? Mira a ver si hay guayas Por ahí Coño que susto a pegar Se están miedo Dime Mira que montón de zapatos Me estaré armonos bien Eso, eso Creando ambiente Mira que bonito Tí, 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 tí Que montón de chismes Hemos puesto en medio Madre mía Nomás que se fue en el fantasma Porque no teníamos más Cuidado por ella Cuidado por ella Que nadie se ha traído Cuidado por ella Que la tengo yo Ah bueno Para tirar al suelo ¿Cuál es el suelo? Ya tengo, ya tengo Fantasma Mota que aquí es la habitación Donde nos escondemos Mira, eh, funde ese En cualquier armario Ya la ha pisado, primo Ya la ha pisado, ¿no? Vale Y la ha pillado como guayas No tenemos ninguna prueba todavía, ¿no? No, ninguna Ni orden ni nada Si no, aquí no se puede ver nada Está aquí al lado, ¿eh? Tiene pinta de atacar la sombra ¿Por qué? Tiene pinta de que va a atacar ya mismo Cati Vamos a meternos por aquí nosotras Huyamos ¿Quién se ha tomado la pastilla? Yo me he tomado Porque me ha bajado un montón Con la cuija Es que es un medio empastillado ¿Qué? Que te gusta mucho Vamos a topar el furgón Anda, voy a poner más cámara Corta la luz, ¿no? Sí, pero no Oh, ha cortado la luz Y está moviendo cosas Voy a dar No está escondida Tampoco hable Pero no hable Aunque no puse la V ¿Qué nos llevamos más? Pues... No, que te den las ganas Si yo voy a ver si veo al fantasma A ver si hay dos, primo Mira si hay dos, ¿vale? Hay órdenes, chicos Vale, ahora ve Eh, ¿Wesda había? ¿Wesda no? He visto Yo por ningún lado Ahora ve nada más Para ver si hay escritura o algo Ni espiribos ni nada Ahora mismo... Es que el espiribos... Es que se comunica sola No hay escritura, por eso, ¿eh? No hay escritura, por eso, ¿eh? Hola, la Han Voy para allá, primo. Vale, me ha hablado, me ha hablado, chico. ¿Qué te ha dicho? Voy a por ti. Tenemos... Bien, bien, aquí estamos jugando una fanfobia. ¿Qué pasa? ¡Cierre ahí! Dale. A ver, se escribe. Bien, ahora mismo tenemos Orbe y Espiripo, ¿no? ¡Huella, huella! Sí. Pero las huella no nos cuentan como prueba. Las pistas nos cuentan como prueba. ¿Puedes saca dos, primo? ¿Puedes saca dos? ¡Puedes saca dos! ¡Claro que se mueran ellos! A ver, ¿Pesadilla, Yu-Kai o Unryu? Orbe y Espiripo. ¡Puedes salir cogiendo que tenemos la puerta cerca! ¡Danos una señal! ¡Vamos a esperarnos fuera, coña, a ver cómo los ataca! ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Enciéndelo! ¡Vale! ¡He puesto otro libro ahí dentro, pero parece que no... ¡Vale! No, el libro va a creer igualmente. ¡Danos una señal! ¡Ya vimos los ataca! ¡Danos una señal! ¡Corpitao! ¡Está haciendo cosas raras con la luz! ¡Está escribiendo, está escribiendo! ¡Está escribiendo! ¡Vale! ¡Boo! ¡Eh! ¿Te han echado la foto y todo? ¡Claro! ¡Porque vais a salir del armario! ¡Vámonos, va a cambiar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga, sal! ¡Sal! ¡Es una pesadilla! ¡Pero ya está todo hecho! ¡Tía Alejandro! ¡Eh! ¡La web! ¡En el propio foro del PowerSite! ¡En el foro del... ¡En el foro del PowerSite! ¡Ahí está en la web! ¡Vale! ¡Ahí es donde yo vino para ser... ¡Muy bien! ¡Hemos jugado! ¡Pesadilla me ha dicho! ¡Pesadilla! ¡Pesadilla, sí! ¡Pongo un colegio! ¡Pablo, polo! ¿De dónde vale? ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Ahí me asustó a mí el niño ese! ¡Se me hizo...! ¡Eeeeh! 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 ¡Venga, primo, dale ya! ¡Mamma mía! ¡Venga, venga! ¡Ahí están! ¡Movéndose por todos lados! ¡No, hombre! ¡Disculpa ninguna! ¡Primo, colegio o campamento! ¡Colegio, colegio! ¡Qué campamento más difícil para enconderse para él y todo! ¡El colegio se meten en cualquier sitio! ¡No, tío! Pues, yo no creo que se la van a pasar encondida las dos horas por ahí todo el rato. ¡Primo, debe ser, por favor! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Cati, ven! ¡Mira este lo que le vas a poder estar todo encondido, eh! ¡Mira! ¡Ves! ¿Están muertos o está hasta encondido? ¿Está para aquí? ¿Cuándo queráis? Voy, voy Aquí sí nos vamos a parar, vale Aquí va a ser uno para la izquierda y otro para la derecha El cuadro está en la calabra de la derecha Venga, me voy a ir para la derecha Vale Aquí vamos a ir para el equipo A ver, yo me llevo un K2 Katy, coge un K2 Katy, cógete un termómetro Vale, sí Yo llevo la Piri, ¿vale? Vale, y se comunica con Con todo, ¿vale? A ver, lleva el K2 Yo me llevo la interna Ubi Cógete si quieres, Katy La cámara foto Venga, vente No te retires mucho, porfa, que me pierdes No, 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 tranquila, tranquila Vamos Con la interna la entendía que me metes a la, a la, a eso La enciende y vamos para adelante Vente por aquí Aquí ya estuvimos otra vez, ¿verdad? Me suena Sí Y no tengo los fantasmas en el pasillo No veo Primo, ya hay un teléfono Sí, yo lo he oído Creo que por la izquierda Vamos, social Vente, vente Que está echando la luz Ya hay luz, ¿vale? Ya, ya Danos una señal Bueno, a ver si vemos por aquí algo ¿Se ha oído el teléfono? Por mi lado, no Vamos, vente por aquí Vale, por aquí tampoco Por aquí Vente por aquí Vente por aquí No, no Voy a tocar tierra A ver si vuelve a sonar el teléfono Y podemos ubicar el fantasma Danos una señal Y tú, Kati, para que entramos en una habitación a punta al suelo Con el termómetro Para ver si una temperatura va baja La luz, déjala apaga, ¿vale? Si yo la dejo apaga, déjala apaga Apágalo y no entiende varias bases Para que se autonice Vale, vale Vale Si hay por debajo de 10 Hay un fantasma ¿Cómo te va por el pasillo? Algo de aquí David Jackson Vale, amor ¿Qué? Se ha oído un teléfono ¿Qué ha pasado? Cae ya saca la luz Pero, ¿qué está ahí? ¿Haciendo dejando toda la luz? No, primo Yo enciendo y apago Enciendo y apago Joder, me he rebajado la luz Tía, quédate y se queda en un momento Perdona ¿Qué me quiere aquí, Sola, tú? Hay un segundo Voy a tardar un segundo ¿Cómo estás, Tocati? Vale, vámonos Vámonos Ya hay luz Vale Aquí cuando te diga Vamos a encontrarnos Mira Tú te puedes coger aquí perfectamente Mira ahí Claro Y lo cierras, ¿vale? Tú, de tu manera, sígueme No sé Porque mi lado no ha sido por la mano Danos una señal Vamos No, 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 no lo sé Yo creo que está arriba Sí, sí, está arriba Está arriba, ¿no? No, 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 no lo sé Yo creo que sí Que está arriba Todavía no es, ¿o no? Danos una señal Nada Nada No va a bajar La cordura mucho Ay, vamos a ver Nada, aquí no Bien, nos vamos a ir arriba Ven Vámonos arriba Ven Porque estoy viendo Que va hasta arriba seguramente Vamos, córrele Córrele Con mayugula se corre Es, tú con la mayugula Para correr, ¿vale? ¿Está viendo la puerta? Primo, yo no escucho nada Si yo escucho algo, otro lo digo Vale, vale, vale Papá, vale Sí, sí, sí Arriba, sí Ven Vale, yo volví a hacerle A ver, coger teléfono Estaba ahí que está sonando Más suena por mi lado, ¿no? Ok ¿Qué? 12 ¿Qué ha dicho acá a ti? 12 ¿Qué ha dicho acá a ti? 12 Nada, venga Nos va a atacar cuando menos esperemos Sí, pero que yo ahora mismo me perdí A ti casado, salimos corriendo Uh, una puerta Que atacaba y sabe Sígueme, Lucía, sígueme, sígueme Y una puerta, Katy Eh, le he pillado Ahora ve Sí Pues, tirado aquí Tirado aquí, tirado aquí En el temómetro Aquí, que sabemos que es aquí Arriba, primo, en el lado derecho No, 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 vámonos ¿Será al lado izquierdo, no? Al lado izquierdo, perdón Vente, vente, Lucía No subas Vámonos, sígueme Vámonos, sígueme Espérate, espérate, espérate Estoy aquí, estoy, estoy ahí Vámonos ¿Dónde estáis? Arriba, al lado derecho Al lado izquierdo, perdón Arriba, al lado izquierdo Vamos, Katy Vamos para el furgon Vamos para el furgon, vale Ponle a tu cuando nos pueda Ya hay luz Ah, vale Hemos dejado el temómetro en la entrada Vale ¿Qué tal? ¿A subir? Claro, a subir Todo para la izquierda ¿Al izquierda o a la derecha? Perdón Cuando sube, para la derecha Joder La origen que viene detrás de con la mano Eh, bueno, hijo mío, ¿qué le hago? Debería de ir al furgon A tomar una pastilleja, eh Vamos, Katy ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pues yo no veo el termómetro Por ningún lado, tío Estaba tirado en el suelo, sí Y también he dejado la cámara Grabando los orbes Está aquí, está aquí Pero está aquí, ya vale Está aquí, porque vamos a poner La espérico Eh, que luego te lo ataco Katy, lo va a atacar Le va a atacar en nada Tíralo ahí Tíralo ahí Tíralo Primo, ¿cuántas gorduras? Tenéis 68 No, 58 Vale Vale, venga No, 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 no Espérate, espérate A ver que venga yo ¿O ha hablado? No, no No, venga Joder, dejadlo en un cendía, macho Joder, macho Ya lo va Dejadlo, ya lo va Y hay orbes Ya está Ya sabemos que hay orbes Y hay que tirar el mapa Vaya, te lo hacía ahí Vaya que te pierda Bájala, bájala, bájala Bájala, bájala Mira, mira No le va a engaño El puto sería que se viera por detrás el fantasma Como si fuera al comecoco A ver, hay que poner sal Purificar con incienso Y se ensoza de movimiento Bueno, orbe Orbe confirmado Y el pedido va a confirmar Puede ser Yokai, pesadilla o honrio A ver, Katy Vamos a tomar una pastilla Vale Por aquí Bien, ahora Cógete tú Eso de aquí abajo Que está al lado de De lo azul Que parece un Eso negro No, negro Cógete uno Bueno, es que ha hablado Por la firma Vale Tiene que agachar Pesadilla A ver, prueba Falta más La pesadilla pide Escritura El honro pide Temperatura Franto, mate la pastilla Obe Piden cada dos No Piden dos Temperatura Y escritura Pues dos, el libro y dos Dos no, el rey ¿Qué me cojo yo? Dos, ¿por qué no? Eso, eso, eso No sé, dos Yo, yo, yo Vale, yo me llevo El incienso Y el mechero, ¿vale? Katy, tú que llevas A ver, ven cambiando Que lo veas La cámara foto ¿Vale? Para la cámara foto No me he dado cuenta Que la Cojo el libro Sí, sí, sí Libro si hace falta Coge uno Loco Sí, y dos Hay que llevarse dos Por lo menos, ¿vale? Venga, vamos por arriba Lucía, cógete Uno Venga, vamos Todos juntos Vamos a entrar por aquí Para que no No nos cuente Cordura Por aquí, por aquí Que hay otra puerta Lucía, ¿eh? Sí, en esa fue La que me mandó El otro día Alí, tú, me subió el primo Alí, tú, me subió la escalera Polinoes, Polinoes, Polinoes Polinoes, Polinoes Es que voy mirando para arriba Mal fantasma apareciera Y fuera por ti corriendo Paquito Pues, Katy, quita Tira aquí ahora La cámara de foto, ¿vale? ¿Qué otro? Danos una señal Tira otra vez Yo lo pongo Bueno, tía, ponle el libro Tía Tía Aquí Bueno, tirao Parece ser que no hay nadie Tás Investiguemos un poquito mejor Pa' ver Si las cosas paranormales Aparecen rápidamente Y yo Ahora Que no Primo ¿Cómo diferenciar un ataque De un ataque? Ni idea En el ataque Se pone intramparente Supuestamente Bueno, a ver, Lucía Lo otro que acoge Que se oculte, fijo Una cruz Pues, cógelo Y lo pone ahí en mitad Ahí mismo ¿Dónde estás? Danos una señal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, venga Vamos para abajo, ¿no? Habéis soltado todo el mundo Todo Ha tirado algo Fantasma Creo que ha tirado algo Vamos a ver Me va a caer, mujer Derecha, Kati Quiero izquierda Ahora derecha Niño 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te has llevado? ¿Por qué? Déjalo Déjalo ¿Qué te ha hecho? ¡Arme! Eso Cuando nos subamos Y lo provoquemos Va a ser poliaminagre ¿Sabes? Ya, habrá que poner más cámaras Tú para arriba Con la cámara Me llevo una Pues se pone otro Y yo que me cojo Que me cojo Kati, cogete si quieres Yo me llevo una sal, ¿vale? Lo blanco No, no lo blanco No, no, cogete el neón Cogete el neón Cogete, Lucía Otro crucifijo ¿Y alguien pasa? Pa, pa, cogete otro Cogete otro Otro Y tema Y tiene más Y... Llévate A para arriba De foto Venga Ah, rico picón, oiga, rico picón Picón eres bueno, oiga Ha llegado Imagina que viene un fantasma asasatín haciendo wiki, wiki Pues mira cada uno que quiera Yo da miedo que haga el wiki wiki Danos lo señal Hay que hablarle finito Me está apagando las luces ¿Dónde estás? ¿O ha sido tú? Yo no soy yo Estaba abriendo las puertas, yo no digo nada Katy, vamos a condenarnos Y hasta que os quiero Ha escrito, eh No sé cómo lo veis, a ver, a ver, a ver, a ver que pise esto Katy, ¿dónde vas? Katy, déjame la cámara de fotos, por favor Primo, ya tengo ya fotos, ya he echado yo, tranquilo Ah, vale, vale, pues entonces ya está, vámonos, ya lo tenemos Joder, pero yo lo quiero ver Pues vente para acá Que nos íbamos y me voy Por ahí no, por ahí no Que mejor pasas solo, Mare ¿Y qué haces tú dentro? Yo estoy dentro, tú, ya mira Vale, vale Ahora va y me quedo yo ahí solo con los famos fluvianos ¿Qué ento? Ha pasado la va y aquí adentro huele a zurrón Pesadilla, ¿no? Pesadilla, ¿no? Antes de novedad Tenéis todo el mundo puestos, pesadilla ¿Cuánto dinero no han dado, que es lo importante? Espérate Espérate, espérate, no lo veis Hacer reparto Aquí te dan un par de espollas, estamos en modo intermedio Digo que si todo el mundo tiene elegido, pesadilla Sí Sí ¿Y dónde vamos ahora? Vamos a escutarle luego al conde Para, eh Ahora, Han, los porcentajes son los porcentajes de cordura A menos cordura, más posibilidad de que el fantasma ataque Nosotros no vamos allá, ¿eh? Y nosotros también Muy tarde ya, tío Venga, a ver ellos Venga, a tome Venga, nos vemos Besitos Otro grande Chao, 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 chao Chao Por eso, Han, que el porcentaje que se ve ahí era la cordura Eh, mientras menos cordura, pues más atividad fantasma la hay Y hay un porcentaje que cuando nos haga cierto La media Pues... Pues eso Pues... Se ataca Ok, luego subiré todo al canal Y... Ya está Sí, el juego está muy guapo La verdad, la verdad es que con ella jugamos en modo fácil Porque ella no sabe encenderse y aún así mueren la pobre chica Pero el juego está muy chulo Yo la verdad es que lo recomiendo Y cada dos o tres meses meten un parche muy bueno De hecho, ya mismo van a meter un parche muy chulo Un... Un nuevo date Eh... Y ya está... Que si se acercie de la pobre chica que se sacó?